Nos situamos en Malvinia, región de los ríos, ciudad en la que nace Entre Lagos, empresa que busca mantener la tradición chocolatera, además de fomentar la identidad turística y productiva de la región. Entre Lagos es una empresa manufacturera que mediante un proceso semi industrial, elabora chocolates, mazapanes y especialidades dulces, con un toque artesanal, un alto estándar de calidad y creatividad orientada a rescatar los recursos regionales. En 1976 las familias Montesinos y Birke iniciaron la travesía de agregar valor e identidad regional a las antiguas recetas alemanas elaboradas en el sur de Chile. Iniciaron con tan solo un fogón y una palga de coble. Comenzaron vendiendo calúas a amigos y cada vez iban vendiendo más y más, así dando inicio a la empresa. Hoy en día Entre Lagos cuenta con una amplia variedad de productos, entre ellos se encuentran mazapanes, alfajores, bombones, galugas, conservas, entre muchos otros más. En cada festividad innovan con sus presentaciones y diseños de los productos, como en la Pascua de Resurrección, Navidad, Día de la Madre, Día del Niño, Halloween, entre otros. Además innovan utilizando frutos de la célula valdiviana como murta, maqui, arándanos, mosqueto, moras y castañas. En el año 2000 se inició la exportación de productos a Japón, México, Estados Unidos y Alemania, hoy en día abarcando muchos países más. Para Entre Lagos, sus trabajadores son fundamentales en la elaboración de los productos. Algunos trabajadores llevan cerca de 40 años siendo parte de la familia Entre Lagos. Esto es casi el tiempo que lleva funcionando la empresa. Nosotros trabajadores Buenos días. Nos últimos días, Hern Acquita